Caverna o Cueva de Hielo 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 arañita bonita, hermosa, toma ok ya tenemos 200 rupias lo cual está muy mal porque ya estamos llenos yo odio esas cosas de pico aquí a ver que no va a atacar este fuego azul no parece natural quizás puedes usarlo para algo lo cual quiere decir bueno amigos y amigas tendremos que decir adiós a nuestras haditas adiós adiós otra vez y tomemos algo de leche posiste la llama azul dentro del bote esta llama fría puede usarse con los botones amarillos a ver ataca 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 ah 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 ahí está el mapa de la mazmorra yeaaay ah 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 Ok, ya de una que tenemos las llamas azules Este, ¿en qué podemos usarlas? No sé Aquí hay otra flama de Ayer Una pieza de corazón nueva Ahí está el compás, o como le dicen a algunos otros, la brújula ¿Está glitchada o es idea mía? Nah, mejor no voy a decir cosas Ok, ya que exploramos por el lado derecho Ahora falta la izquierda Ok, aquí hay rupias grises Otra vez A ver, tenemos que mojar el bloque Ok, se empuja solo Ah, verdad que estamos sobre hielo, así que se empuja solo Ah, sí, sí, sí고요 Ah, sí, síion Ah, sí, sí, sí supongo que tenemos que tirarlo adiós y se reinicio a ver vamos a empujar para acá llegué a que no vieron eso si mis cálculos son correctos ajá ya tiene y sin tirarlo oh sí oh yeah oh baby oh yeah ay flechas que bueno ay flechas que bueno ya me iba a empezar a morir a ver descongelamos esto bueno chicos creo que vamos a dejar este capítulo por aquí espero que os haya encantado este denle like si os ha gustado suscribiros manita arriba que digo comentar ya que dije manita arriba anteriormente y repito como siempre cero manita abajo y cero comentarios ofensivos bueno yo soy el supergamer64 despidiéndome y en caso de no volvernos a ver mucho tiempo hasta el próximo vídeo chao 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 chao